Estamos en el barrio Villa Jardín, estamos comenzando con un operativo de concientización desde Guatemala y Uruguay, estamos haciendo 4 o 5 manzanas en esta primera etapa junto con espacios públicos y tránsito. La idea es, estamos hablando con los vecinos para explicarles y hacer conciencia de que las veredas son lugares de tránsito peatonal y no para depositar las cosas. Por lo tanto, junto con las máquinas del municipio, estamos ayudando a que las cosas que están en la vereda ingresan adentro de sus casas. Más que nada es ayudar, ayudar a concientizar que la vereda tiene que ser libre para el tránsito peatonal. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo que cada uno tenga la vereda limpia. Está muy bueno. Es muy lindo, es bueno esto, lo que están haciendo. Yo estoy de acuerdo que limpien el barrio porque es muy bueno para todo. La verdad que está bueno, está muy bueno, queda mejor, pero cada uno tiene que poner su granito de arena en su hereda. Como dice el intendente Luis Andriotis, gracias a que los vecinos pagan las tasas, contamos con las máquinas que pueden ayudar para limpiar la senda peatonal.